Ahora vamos a farmear y ya. Pero que solo ventilaba al Pato, tío. Este no era Pato, ¿no? ¡Venga, Pato! ¡Pero si es en Mocked Boy! ¡Pero si es en Mocked Boy! ¡Me cago en su vida! ¿Qué estaba el Pato diciéndose de una venda sale y le corte el cuello? ¿Qué es esto? Pero que ponía… Te indico, Auron. Lleva 67. ¿Qué harás? Eh… Yo llevo bastantes, ¿eh? Yo no sé cuántas debe de llevar, pero yo llevo bastantes, ¿eh? Sí, sí, chiquera, ¿eh? Lo único, por favor, cuando hay que poner el código… Ah, no, no. 100. 100, perdón. Ya estoy por aquí. Cuando toque poner el código, no lo pongáis justo en el ratón, por favor. Ponedlo con… Hombre, ya, coño. Ya, coño. Ya, ya. Pero es que va a pasar. Oye, lo del chat de bonda, asco, ¿eh? Muchísimo, tío. Es que va con delay, que te cagas. Ya. Mimimo tres o cuatro segundos. Buah. ¿Aquí hay algo para lootear? Hay guapa. Cuidao, cuidao, Des. Cuidao. ¿Cuidao qué? Cuidao, Des, cuidao, Des. Que hay… Ok, bots dentro. ¿Que hay qué? Hay bots. Ah, ya, ya, ya. Ya lo viante. ¿Pero aquí hay algo para lootear? Eh… Diría que… Ahora falta tarjeta, a lo mejor, ¿no? Dale, dale. Ya puedes ver si quieres, ¿eh? Un teléfono… Ten cuidado, que encima de la estación hay uno. Hostia, hay teléfono aquí, a la venta. Cuidado, encima de la estación, ¿eh? Sí… Pero es verdad, el teléfono portátil, que es… Bueno, como una radio, ¿no? Supongo. Hostia. Pam, pam, pam. Tirolina en 300. Déjame mirar. Un despelotao. No sé quién es. Vale. Eh, nos vamos, ¿eh? Nos vamos en tres. Ya está, ya tenemos todo. Estoy cagando. Vamos, vamos, vamos. Tira, tira, tira. ¿Quién lo lleva todo? Lo tengo ahí encima, lo tengo ahí encima. Eh, delante, 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 delante. Sí, hay que evitar, ¿eh? Que tenemos solamente lanzas, tío. No, 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 lo follamos. Tira, tío, eso. Hola, tío. Hola, buenos días. Venga. Pobrecito, tío. Pobre Ander, tío. Claro, está bien, dale. Que estoy a todo el procuro. Eh, Ander, yo no lo hice a propósito, ¿vale? Ay, Dios mío. No, tío, que somos unos asesinos. No hay más, tío. Nos merecemos todo lo malo. Nos merecemos los malos. Viene alguien y le decimos… Hola, buenas tardes. ¡Pah, pá, pá! Es que esto, tío… Esto sí que lo he hecho. Va a empezar a… Estoy quemando ya hierro. ¡Abre, coño! ¡Abre, abre! Somos gente mala, tío. Yo tengo 280, toma. ¡Oh, me da pa' dos! Por lo menos las entradas de la casa. Las entradas, las altas, sí. Voy a pillar eso que está por ahí. Un poquito de estera, pero no gran cosa. Eh, no tengo piedra, no. Va, yo a farmear, eh. Es bien más piedra. Porque ahí fuera no me gustaba. No podemos meter cosas. A ver. Espera, le voy a poner ahora el code. Eh, Nieser, guapo, hazme para farmear una chita, por favor. Y un pico. Voy. Ya no tengo, coño. A mí que me den las herramientas de trabajo. Oye, somos unos asesinos, eh. Somos unos hijos de puta, tío. No, no se puede llevar, no. Oye, no dejamos títer en pie, eh. Oye. Pásale eso cuando pueda, porfa. ¿Quién suiza, rey? Que es lo que pasa, que es lo que pateamos. No, no, es que no queda ni uno, no tiene nada. Un contador de aquí. Suiza, suizo. Ya podéis entrar. Ya podéis entrar. ¡No, qué es pato, qué es pato! Ah, vale, vale. Que es pato, es pato, es pato. ¿Qué pasa, pato? Puede ser el único que no mate. Sí, pero si ya me va a matar, si ya me voy a matar. Si ya me va a matar. No, no te voy a matar. ¿Con quién estás? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Espera, que me has metido un lanzazo y saldo. Que yo te levanto, hombre. Ahora, ahora, ahora. Me has metido con las lanzas y saldo. Espera, que te levanto. ¡Paticoo! Ahí estás. ¿Qué pasa, casi ahí? ¿Qué pasa, cómo estás? ¿Tienes ya una espada y tú? El Excalibur, tío. ¡Pero qué haces, hermano! Oye, pato, ¿tú confías en mí? Mira, vamos a hacer una cosa épica, pato. Vamos a ir como una escena así de romántica, poco a poco hacia atrás. ¿Vale? Así rollo. ¡Pam! Pero muy lejos, vamos muy lejos. Vale, ¿y después qué? ¿Por qué se tuvo que mover el oso? ¿Por qué se tuvo que mover el oso? Me rayé la cabeza. Estoy todo rayado. Lo matan, eh. Lo matan. Se lo ventilan. Estoy aquí, mira. Estoy pillando la... Se va y se va. Lo matan, eh. ¡Hijo puta! ¿Qué se va? ¡Corre, corre! ¡Que tiene loot! Está... Míralos al lado, míralos al lado, míralos al lado. ¡No, no! ¡No, porfa, no, porfa! Vale, 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 vale. Le pillo todo, le pillo todo, le pillo todo, le pillen todo. Le pillen todo y te mato, y te mato y te remato. Y te remato porque es un asesino, ¿me entiendes? Nos fuimos. Oye, de verdad, parecen ovejas, tío, que escapan del lobo, eh. Oye, que parecen ovejitas, que escapan del lobo. Literal, eh. A ver, espera. Y parecen ovejas que escapan del lobo. Primero, el importante. Zapatiño. Oye, que ya me he pelado a otros. Esto es increíble. El vecino debe estar hasta la polla de nosotros. ¡Naptor! Eh... Joder, te vengo conmigo a cubrirme, que vamos a por mucha madera. Otra cama. Espera, que me estoy tomando un arco. Toma, ¿hay cama o no? Venid conmigo a cubrirme todos mientras farmeo madera. Me llevo la moto de sierra y farmeamos madera. Espera, espera. Eh, dale. Sí, sí. Eh, yo puedo pillar un saco, ¿cómo va? En el armario, en el armario. ¿Cómo que en el armario? Eh, eh... Es que falta... ¿Por qué tenemos cinco camas y Des no tiene cama todavía? Eh, mira, toma. Tengo aquí tela. No sé si llega con algo que tengamos. Hay 20. Le tiro todo aquí otra vez y le digo, mira, toma. Mira a ver si vale algo. Me hago el tonto, ¿vale? Me hago el tonto y así hago de indexer. Es que me da mucho bajón, eh, dejarlo en las cosas. Vale, te hago cama y la colocas, ¿vale? Eh, dale, dale. Yo le dejo cosas aquí. A ver, que ya coge lo que quiera. Oye, ¿era buena la armadura esta de fragmentos de hueso? Yo lo dejo ahí, ¿sabes? Enrollo yo. Gracias, gente. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. ¿Qué pedo que me ha apuntado? Ya lo recogerán, eh. Ya lo recogerán, tío. Es una rumba, tío. Es otro, tío, lo del armadura. Oye, lo de que el indexer sea una puta rumba que deja algo en el suelo y lo chucla ya. Es un indexer. Pero era para eso. El indexer, oíste, es un indexer, ¿eh? Así no hay que ordenar nada. Pobrecitos, tío. Axo, Axo. Axo, venidme, mirad lo que tengo. Por la motosierra. Vale. Lo único que igual... Espera, espera. Igual me cundía un arco para cubrirte también, eh. Que yo no tengo. Toma, toma. A ver, yo... Yo tengo el arco ya. Necesitamos barrilear primero. Yo barrilería primero, ¿no? Antes que pillar el arco ir con la motosierra. Para terminar la casa. Por eso quiero ir con la motosierra. Claro, claro. Hazme un arco, que yo no tengo ni pute de cómo es. Necesitamos... Mira, arriba, si le das al tabulador, haría por elaboración. Y buscas lo que quieres. El arco. Ah, vale. Y ahí te aparece, ¿sabes? Planitas madera y tela. Toma tu cama, des. Eh, dale. Oye, ¿qué? ¿Puedes hacer un arco? ¿Des? Por aquí, por la alfombra. Dime, pato. ¿No me puedes dar una venda o algo, hijo de puta? Que estoy a seis de vida y tengo que cruzar un monte de lado. Yo no tengo. Ahí tiene un deterioro. Darle ahí uno. Se cae, se cae. No tengo nada. ¡Oh! Ahora vamos a farmear y ya. Pero que solo ha ventilado al pato, tío. Este no era pato, ¿no? ¿Qué haces? ¡Pero si es en Mocked Boy! ¡Pero si es en Mocked Boy! ¡Me cago en su vida! ¿Qué estaba el pato diciéndose de alguna venda, sale y le corte el cuello? ¿Qué es esto? ¡Pero que ponía en Mocked Boy, no pato, tío! ¡Pato, pato! ¡Pato es en Mocked Boy! ¿Qué le ha partido el cuello? Yo qué sé, si cuando ha hablado antes. Me vas fumando una de papaya, tío, que flipas. No me lo puedo creer, tío. Vaya sanguinaria. Vamos a formar el a Bru Bru. Bru Bru. No puedo, tío. Es que no tengo comida, tío. Y no hay agua tampoco. ¿Dónde lo dejo? ¿Qué le haído? No puedo, tío. Le� a Dios, se lo despierto. Es que no tengo falta. Lo siento.